Hola, ¿qué tal? Bienvenida, bienvenido, bienvenida a tu canal Sneakers Finch, yo soy Jessby. Y hoy te traigo una colección que la verdad a mí me sorprendió, pero bastante, ya que bueno, soy fan de esta película, que bueno, es una película grandiosa, desde 1996 que apareció esta película, la verdad que nos dejó a todos un buen sabor de boca, porque combina pues al ídolo de muchos, nuestro Michael Jordan, con las caricaturas también de muchos que nos gustan y que bueno, los que somos como de esa época, pues somos fans también de los Looney Tunes, así que pues bueno, vamos a ver esta colaboración que yo creo que de seguro te encantará, así que no te la pierdas y acompáñame a verla. Y bueno, esta película se llama Space Jam, el juego del siglo, que así se llamó en Hispanoamérica y salió en 1996. Y bueno, gracias a esta película fue un éxito en taquilla, gracias a que bueno, fue el protagonista Michael Jordan, el ídolo en ese momento de muchos, bueno, hasta ahora es el rey del baloncesto y en ese momento pues hicieron la película junto con los Looney Tunes, que quien no conoce a los Looney Tunes, son una caricatura súper espectacular, la verdad, de mis tiempos, lo reconozco, pero la verdad que está increíble. A mí me fascinó la idea de esa película que combinaran pues actores así de carne y hueso con caricaturas, a mí me explotó la cabeza en ese momento y ahora se convierte en una de mis películas favoritas. Entonces empezamos con esta segunda parte. Ya me voy a la segunda parte, pero es una nueva, como dice, nuevo legado, porque sacaron la película de Space Jam, el nuevo legado, a New Legacy y la verdad que yo estaba así, es que Michael Jordan, ¿no? Esta película la segunda la hicieron con LeBron James y yo estaba renuente porque pues yo soy fan de Michael Jordan, me encanta, me fascina. Entonces yo dije, sí, estaba emocionada por ver a los Looney Tunes y ver como la trama y todo lo que hacían dentro de este film, pero bueno, yo dije, tienen que sacar algo, alguna colaboración de Space Jam 2, de A New Legacy y claro que por supuesto que todas, bueno, varias marcas de ropa y tenis como Nike, como Converse y varias marcas sacaron pues la colaboración con esta nueva película de Space Jam a New Legacy y la verdad que estuvo espectacular. Nike sacó estos que ahorita les voy a mostrar que, bueno, antes como que estaba renuente también a esta silueta, el Air Force One, pero siendo una de las siluetas más icónicas no me pude resistir, ahorita se está convirtiendo en una de mis siluetas favoritas y bueno, la verdad que desde que lo vi, que lo empezaron a anunciar, este sneaker en colaboración con Space Jam, dije, bueno, fuimos a ver la película, déjenme les cuento y me encantó, me fascinó, estuvo divertida, tiene todo, tiene acción, tiene pues comedia, tiene algo así como de emotivo, ¿no? Y aparte pues te enseñan ahí una lección muy importante. La verdad me gustó mucho, me gustó mucho también como actuó LeBron James y bueno, este es un parteaguas a lo que es, pues, el nuevo rey, como lo pronuncian, el nuevo, obviamente, cada quien tiene su momento, cada quien tuvo su tiempo. Michael Jordan aún sigue siendo o es considerado uno de los grandes basquetbolistas de nuestros tiempos. Imagínense, eso es tan cañón y pues muchos hacen la comparativa de que, ay no, este LeBron no le lleva a los talones, bla, 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 bla. Pero yo creo que eso queda muchísimo aparte. Michael es el rey, fue el rey en su momento, hizo lo que hizo, los campeonatos que tuvo espectaculares y bueno, ahora estamos en un nuevo momento, en un nuevo tiempo, en una nueva generación que nosotros, bueno, los niños ya crecen con estos nuevos atletas y la verdad que está increíble. LeBron James, la verdad, he visto sus partidos y también se me hace espectacular su juego y la verdad quedé muy impresionada tanto como actúa y bueno, del juego ni se diga. Pero es que la verdad no tuve ninguna negativa ante este film, me encantó demasiado y bueno, estos sneakers están basados en esta nueva película de Space Jam a New Legacy y pues vamos a conocerlos un poco más a fondo, un poco más a detalle, a ver a ustedes qué les parece y vamos a verlos. Y bueno, como ya es costumbre, ahora me aventaron los tenis, literal. Chéquense esta hermosura. A mí, muchos saben y muchos ya creo que les he comentado ahí en mis historias en Instagram, casi no me gustan los sneakers blancos. Tiene que tener colorcito, tiene que tener ahí algo para que me llame un poco más la atención, pero totalmente blancos, casi no me gustan. Solo tengo obviamente el Air Force One blanco totalmente. Y este cuando lo vi dije es negro, de ahí soy. Chéquense nada más este Air Force One. Está bellísimo. negro en su totalidad, pero tenemos lo que es la suela. Es glow in the dark. Sí, señores. Brilla en la oscuridad. Tú sales en el día, tú sales ahí acá a hacer tus cosas, te vas para acá, te vas para allá. Y bueno, se recarga con el sol. Y en la nochecilla, toda esta parte de la suela brilla. O lo puedes simplemente poner un rato ahí en la ventana si quieres ver. Ya lo pones en un lugar súper oscuro y toda esta parte de aquí brilla. La verdad que eso me fascinó. Ya hay uno parecido que es el de Skeleton, que también es negro y tiene así como una patita aquí de calaca blanca. Es parecido, pero bueno. Esta es la colaboración que tienen con Special A New Legacy. Y tienes que ver la película. Ay, escupí casi casi. Tienes que ver la película para entender de qué va este diseño. Chéquense nada más el diseño. Lo trae tanto en el toe box como en todos los laterales. En esta parte de aquí y en esta parte de aquí. Entonces tenemos que es glow in the dark, la suela. La midsole obviamente es negra y un poquito de glow aquí. Y lo que es todo nuestro sneaker va a traer un diseño ahí haciendo referencia obviamente a la película. Los que ya la vieron ya saben que es como de beat. Entonces está súper súper genial. Aparte de todo eso, esta parte de aquí que es en el lateral. Los laterales están así como de color. Esa es como... ¿Se acuerdan de los tazos? Estos famosísimos también de los Looney Tunes que tenían los movías y se cambiaba otra imagen. Hágan de cuenta que es ese material porque también nada más le haces así. No sé si se alcanza a percibir. Lo mueves así y cambia de color. Entonces está súper padrísimo. Aparte de todo el diseño que tiene en esta parte de aquí en lo negro. Está Bugs Bunny, está el balón, están los beats, pero también es reflectivo. O sea, ¿qué quiere decir? Que en la noche tú le echas ahí el flash. Esa parte... Entonces, esa parte del diseño que tiene aquí también es reflectiva. También está espectacular. Tú le tiras ahí las luces y se ve también súper padre. Y bueno, las laces solo traen unas laces, no traen nada más. Si son negras. Y ya vamos a quitar este. Acuérdense de guardar estos papelitos que vienen en sus tenis, ¿eh? Para que no se sean peores de aquí. Y bueno, adentro ¿qué podemos percibir? Podemos percibir aquí en la lengüeta nada más obviamente las leyendas de Nike que se encuentren aquí. Y en la parte interna tiene lo que es ahí como una leyenda de la Warner, yo creo. Y este par está cómodo, se me hizo cómodo. Y es lo único que trae por la parte de adentro. Entonces, sacaron este Air Force One que es de la nueva película de Space Jam, A New Legacy. Y bueno, ahí en mi Instagram vayan a seguirme, vayan a verme. Ahí me los pruebo y hago reels y hago fotos y todo eso más a detalle. Pero la verdad es que están súper, súper increíbles. A mí, la verdad, me encantaron. Me fascinaron un buen, un buen, un buen. Y como en todas las colecciones, claro está, también sacaron Afro. Y bueno, la verdad que está increíble. Les voy a poner los demás tenis que sacaron de esta colaboración. Que de seguro también les... Obviamente, si es una película de básquetbol, estamos hablando de LeBron James, el basquetbolista del momento, el mejor. Pues, obviamente, tenían que sacar también sneakers para jugar básquetbol con la temática de la película de Space Jam. Entonces, esos se los voy a mostrar en unas imágenes también para que los moten, para que los chequen. Y recuerden que todos estos sneakers ya están súper agotados. O sea, ya no los pueden encontrar ni en tiendas ni en ningún otro lado. Si necesitan que les ayude a conseguir uno, recuerden, mándenme ahí un mensajito. Y con gusto les ayudo a conseguirlos. Aún pueden encontrar algunas cosas de ropa en algunas tiendas, pero la verdad es que, como fue todo un éxito también, la verdad, se agotaron súper rápido. Pero bueno, aquí les dejo toda esta magia, toda esta... un poco de historia de la película de Space Jam, que yo creo que a muchos y a muchos más nos encanta. Y bueno, espero que les haya gustado esta colaboración de Nike con Space Jam a New Legacy. A mí me encantó, me fascinó. Y bueno, muchas gracias por vernos. Recuerden suscribirse al canal. Por acá está, creo. Por acá. Y compartirlo. Recuerden que me apoyan un buen compartiendo el video y suscribiéndose, obviamente. Es gratis. Y también pueden seguirme en Instagram. Ahí subo diario historias. Subo noticias también de tenis, de sneakers. Subo muchísimas cosas, tonterías también. ¿Qué hago? Entonces, bueno. Pues ahí nos estaremos viendo. Cuídense mucho. Muchas gracias por ver el canal. Se los agradezco. Y nos estaremos viendo a la próxima con otro video más. Y cuídense. Bye. Bye. Chin, chin. Chin. Chin, chin.